Este 25 de agosto a partir de las 2 de la tarde se realizará el Festival de Cometas Loma de la Cruz, evento liderado por el gestor social de Buga, Damián Agudelo Martínez. La invitación es para la comunidad a participar en familia del evento, que además tendrá premiación a las cometas en diferentes categorías. Bueno, este próximo domingo se va a llevar a cabo el gran Festival de Cometas, el 25 de agosto a partir de las 2 de la tarde en la Loma de la Cruz. Entonces, invitamos a todas las familias bugueñas, a la comunidad, para que nos acompañen en este gran festival. La premiación se va a llevar a cabo por categorías, donde vamos a premiar los 3 primeros puestos de la cometa más grande, la más pequeña y la más creativa, entre otras categorías. También vamos a tener recreación, refrigerio, entre muchas cosas más. Bueno, es una tradición que queremos retomar, como lo hacían anteriormente, hace bastantes años, que la familia, los padres, los hijos, se iban a la Loma de la Cruz. Entonces, queremos retomar esta tradición. Desde la Administración Municipal, en cabeza de la Alcaldesa Carol Martínez, y pues el INDER, que nos está apoyando, queremos vincular a todas las familias, unificar a la comunidad bugueña, y pues nada más especial que en este gran evento, que se vaya a dar a cabo este 25, el Día de las Cometas, allá en la Loma de la Cruz. Bueno, las inscripciones se hacen allá mismo. Sí, allá por categoría, tú inscribes tu Cometa, entre la más grande, la más pequeña, la más creativa, entonces inscribes la Cometa y ya quedas registrado para los premios.